Si fuera por ti, me haría sufrir Casi sin pensarlo, podrías mentir Si yo no me fui, tu historia de amor No puedes conmigo, yo le gasto, es mejor tu adiós Tal vez es lo mejor, que sufrir de amor Por ti, no quiero seguir Ya no quiero ver ni nada, no puedo creer de nada Vete y busque a quien te quiera, viene a bajar tu bandera Por tu parte, tu parte bendito, te dejare volvido Tan cansada estoy de ti, es mejor así Y busque a quien te quiera, viene a bajar tu bandera Seguro así, te quiero llegar, te quiero llegar Me sigo así, te quiero llegar, te quiero llegar Tal vez espero mejor que sufrirte amor Todo lo hago por ti, ahí no quiero seguir Ya que esta noche estoy despierto No, 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 no Puedo decirte que me siento mejor así 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 Ya no quiero decir nada No puedo creerte nada No tengo gusto a quien te quiera Y ella marcha tu bandera Por mi parte está perdido Que cae el olvido Tan cansado estoy en ti Es mejor así Tan canati Tan canati Tan canati Tan canati Tabla ¡Gracias!